¿Qué es la Universidad Autónoma de Chile? ¿Ya pensaste en tu futuro laboral? En publicidad y comunicación integral vas a poder ejercer en agencias de publicidad, en medios de comunicación, en canales, en departamentos de marketing de empresas. ¿Te gusta competir? No te puedes quedar afuera. En la Autónoma vas a participar desde el primer año en concursos, festivales, vas a estar al día. Charlas permanentes de especialistas nacionales e internacionales en temas como marketing, cultura digital, desarrollo multimedia vas a tener todos los meses en nuestra carrera. Trabajamos con personas, por personas y para personas. Eso es la publicidad, eso es el marketing, esa es la creatividad. Un publicista y comunicador integral de la Universidad Autónoma de Chile se define y desarrolla en un mundo cambiante, en un mundo que requiere de creatividad, innovación, ganas de hacerlo bien y que sean profesionales. Es un ciudadano integral, un comunicador del signo 21. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Chile.